El cabello amarillo Siente, una, pincha, muy bien, no, 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 no El pebre se encontró cayendo en un pozo El pozo era muy profundo y Alicia siguió cayendo lentamente La fría dijo que eran unos matas y una man con el apano Alicia tomó sus cosas de suelo y cuando empezó a arrancarse Comenzó a acogerse de nuevo ¡Gracias! Una vaca, ¿cierto? ¿Y qué pasó después? Creció, ¿cierto? ¿Y el niño qué hizo? Subió, ¿verdad? ¿Y qué encontró arriba? Subió, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Un león, ¿y qué está pasando? Coloquense aquí en la mascarilla, proteja su nariz y su boca. ¿Listo? A la puerta de uno, dos y a la... ¡Tres! Protéjate bien. Por aquí. ¡Uy, espúntate! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí está por aquí! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Oh, muy bien! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah! ¿Dónde colocamos la mascarilla? ¿Hola? ¿O no? Todos ganaron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Todos ganaron! ¡Bien! ¡Va a colocar el niño que se toque! ¡El estómago! ¡Sí! Listo, a ver, pero ¿qué vamos a hacer? A ver, a ver Eso, muy bien Vamos a cinco Eso, batería colocada ¿Los niños están protegidos? Sí ¿Están protegidos? Sí Ya empezamos, ya empezó Pero, ¿qué hace para que el virus se halla listo? Una mascarilla Es que se lo quise La risa y boca Voy a esperar Para que el virus se halla ¡Eh, eh, la risa! ¡Bonita! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No discípulos!